Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina. Continuamos con nuestras lecciones de un curso de milagros. Hoy toca la lección 271. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de esta sección porque empezamos a hablar ya de qué es el Cristo. Dice aquí, voy a leer el párrafo 1 y voy hablando a medida que vamos avanzando. Dice, Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Qué bonito. Somos tal como Dios nos creó. Esta esencia que habita dentro de nosotros, esa es la energía de Dios, es la energía de Cristo. Ese es el vínculo que nos... Ese es el vínculo en el cual nosotros nos mantenemos con ese ser superior que se llama Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros somos tal como Dios nos creó. Si somos tal como Dios nos creó, debiéramos permanecer con esos pensamientos de amor, de alegría, de paz. ¿Sí? Entonces, este es otro capítulo en la cual de acá en adelante vamos a hablar todo con referente a Él, a Cristo. Él es la única parte de ti, dice, que en verdad es real. Los demás son sueños. Más estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. Qué bonito. Qué bonito. Entonces, recuerda que eres tal como Dios te creó. Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. ¿Sí? Y al ser Dios, pues permanece en cada uno de nosotros esa paz, esa alegría. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a dar inicio con este pequeño resumen. Vamos a dar inicio a nuestra lección 271 que dice, Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante decido lo que quiero contemplar. Los sonidos que quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios, así como buscar los testigos de lo que es verdad en su creación. En la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa No puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo, la unión entre Creador y Creación. ¡Ah! ¡Qué divinidad, ¿no? Estas lecciones que vienen es netamente para sentirlas, es netamente para vivirlas, es netamente para experimentarlas. Hoy, como dice en esta lección, solo utilizaré la visión de Cristo. ¿Cuál es la visión de Cristo? Decíamos en la lección anterior, la visión de Cristo es el amor. La visión de Cristo es que el día de hoy no te tomes nada personal, que el día de hoy no mantengas esos pensamientos de ataque, o no lo des por, se supone, es que debería. No, simplemente que el día de hoy aceptes todo lo que venga. Como dice en las lecciones anteriores, hoy, que sea tu voluntad, Padre. Voy a aceptar este regalo maravilloso que se llama vida. Simplemente voy a estar en gratitud. Hoy vamos a practicar el día de hoy y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, para que se manifieste. Y le vamos a decir, Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla, restaura tu recuerdo en mí. Y eso es lo que elijo contemplar el día de hoy. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Padre, te entrego este día, te entrego este instante, te entrego mis pensamientos. Permíteme ver todo desde tus ojos, porque así lo creo, lo merezco. Y yo decido el día de hoy, yo decido, yo elijo el día de hoy. Te invito a que el día de hoy tú también elijas, elijas que todo, absolutamente todo lo que puedas ver, que sea a través de la visión de Cristo. Muchas gracias. Cuéntame cómo te va. Cuéntame qué experiencias has vivido el día de hoy con esta lección. Y cómo las has transformado a esos ojos de Dios, de la vida y del amor. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el día de mañana en nuestra lección 272. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias.